Comenzamos en Generar Las Heras el programa ABC Padres. Tenemos el gusto de que Adriana Miravalles, la jefe regional, nos haya visitado y haya tenido una reunión con algunos papás para que opinen de nuestra educación pública, de las fortalezas que tenemos y de algunas cosas que podemos ajustar. Así que contentos, realmente contentos con la participación. En Las Heras es la primera vez que lo hacemos. Es un programa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cualquiera que acceda al portal ABC puede ver que ABC Padres se lanzó desde marzo en todas las escuelas de la provincia. Nuestro itinerario es una vez a la semana. Recorremos alguna escuela de distintos niveles, de distintas modalidades y en distintas ciudades de la región. Esta vez, bueno, en Generar Las Heras elegí la escuela técnica, pero bueno, en otra oportunidad que vuelva iré a otro nivel, ¿no? Y la idea es conversar con los papás. Acá surgen otra, digamos, podés tener la posibilidad de conocer otra mirada desde otro lugar. Nosotros siempre miramos la escuela desde adentro hacia afuera y acá la estamos viendo a través de la mirada o de lo que perciben los papás. Y es muy interesante ver cómo los padres ven e interpretan la realidad de la escuela, ¿no? La verdad que en este caso es una satisfacción haber podido intercambiar opiniones con los papás y nuestra función en esto es recabar la información, ver las inquietudes que tienen y transmitirlas al nivel central. Todo lo que está bien y lo que son fortalezas de la escuela, estamos para apoyarlo. Y todo lo que se pueda mejorar y que los padres son muy críticos a la hora de describir distintas situaciones, bueno, la idea nuestra es trabajar para la mejora. El hecho de que no esté presente la autoridad de la escuela o las autoridades territoriales es un mano a mano. Al principio cuesta romper un poquito el hielo, pero enseguida se abren y, bueno, la idea es algo descontracturado, una conversación donde cada uno puede manifestar y su punto de vista y, por supuesto, uno lo que hace es recabar toda esa información, después sintetizarla y elevarla, porque, bueno, al nivel central lo que le interesa es conocer la realidad de cada lugar y de cada escuela, ¿no? Pensamos hacerlo en otras escuelas, en las heras nos conocemos y eso también es, a veces favorece y a veces no, pero realmente sorprendidas los padres muy, digamos, más interesados en la educación de sus hijos, que eso es muy importante. ¿Y la convocatoria de los padres es abierta? ¿Tienen que cumplir con algún requisito? ¿Cómo lo manejan? Los invitó Adriana por medio de las autoridades escolares.